Nada cambia en el estado de actividad de la Eja de Tenerife, pero tenemos que estar atentos. Son terremotos muy pequeños y muy profundos. En este caso es una zona donde casi nunca tenemos sismicidad y ahora de pronto tenemos una actividad continuada durante varias horas, la cual ya parece que ha parado.